La misión es entrevistar a Martin Lauren y a Will Smith por la película de Bad Boys 4. Conflicto y dificultad que yo no sé hablar inglés. La gente de Sony invitó a Amo a ir al cine a esta premiere y ellos decidieron invitarme como corresponsal para esta misión. Mientras tanto estábamos admirando la producción y la escenografía que se lanzó Sony en esta premiere. Honestamente fue una locura. Creo que llegaron porque se oyen los gritos de la gente. Se oyó ahorita una ambulancia, una locura. Una pregunta. Mi inglés es muy mal. ¿Qué es lo más divertido de trabajar con Will y Martin? El galerico. El galerico. El galerico. Sabes. Tendremos en ver el estilo de la gente. No. Es. El galerico. Martin es muy mal. Y para cerrar fuimos a ver la película donde nos recibieron Will Smith y Martin Lauren y se les pidieron rapear.